Tu libre adoraba Mi afán no era tan solo Sentir las notas Que armoniosas me inspiraban Recordando que podía Pensar en ti Toda mi vida se fue con ella Pero se fue, se fue, se fue con ella Toda mi vida se fue con ella Con la música, con la música Te fue con ella